Con el objetivo de fortalecer y mejorar la atención médica, se lleva a cabo del 10 al 12 de este mes el Tercer Foro Regional de Investigación en Salud, el cual inauguró en representación del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos. En su intervención dijo que la investigación es fundamental para hacer una adecuada planeación para dirigir y mejorar los servicios de salud y, por consiguiente, las condiciones de bienestar de la población guerrerense. Destacó que el primer nivel de atención es uno de los ejes fundamentales de la actual Administración Estatal, por lo que los principales avances en investigación en salud permitirán desarrollar nuevos conocimientos que al aplicarlos permitan llevar a cabo estrategias y acciones más eficaces y eficientes con la finalidad de obtener mejores resultados en esta materia. De la Peña Pintos recalcó que este tipo de eventos es una oportunidad para que el estado de Guerrero pueda establecer una comunicación y coordinación entre las instituciones de salud de la región y tender puentes que permitan contar con personal cada vez más capacitado.